Señores, la pregunta del día, ¿cómo evalúa usted el trato dado a acusados de corrupción en la actual gestión? Háganos el feedback, 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Muy bien, está con nosotros Carolina Menina, buenos días. Buenos días, Amado, buenos días, Francis, buenos días a toda la gente que está con nosotros hoy. Hoy, miércoles 18 de agosto, señores. Vamos rápido y pues inmediatamente continuamos, Amado. Sí, cómo no. Francis, buenos días. Buenos días, Amado, Carolina, amables televidentes, agradecido de Dios por la luz de este día, que nos ayude a desenvolver en él, que nos dé inteligencia para entender las cosas. Yo soy Francis Rodríguez y agradecemos el favor que cada mañana nos permiten entrar a sus hogares. Adelante usted. Bien, muy bien, gracias, Francis. Señores, trasladan a Sedimar a Francisco Pagán, implicado en caso antipulpo. El modelo de gestión penitenciaria confirmó que el imputado Francisco Pagán, vinculado al caso de presunta corrupción conocido como operación antipulpo, fue ingresado ayer a la unidad cardiovascular del Centro de Diagnósticos y Medicina Avanzada y de Conferencias Médicas y Telemedicina, Sedimat. La versión del traslado de Pagán, quien cumple prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación, Najayo Hombres, en San Cristóbal, fue difundida a la tarde del lunes por los medios de comunicación, los cuales hacían referencia a fuentes de la Procuraduría. Gauri Siza, directora de Salud del Modelo de Gestión Penitenciario, explicó que el traslado de Pagán se realizó vía emergencia a dicho centro de salud en vista de que el mismo se encontraba presentando un proceso gripar acompañado de tos persistente, proceso de fiebre termometrada en 38,5 grados y 39,5 grados, además de decaimiento y malestar general. Esa es la información, yo pienso que, ¿verdad? Casi 40, la fiebre. Sí, 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 ahí puede haber COVID, puede haber otra cosa. Vamos a ver, vamos a ver, Carolina. Precisamente sería interesante hablar, en el caso de ustedes, de la parte técnica, cómo se debe tratar a una persona que está en prisión preventiva, como es el caso del señor Pagán. O sea, ¿cuál es el trato que se le da a él y cuál es el que se le debería de dar a otros implicados o a otros ciudadanos que no sean tal vez funcionarios o personas reconocidas con influencia en la cárcel o en prisión preventiva? ¿Qué es lo que se debe hacer en estos casos? ¿Tratarse de manera especial por el tema del COVID y todo lo que tiene que ver con la infección o contaminación de los demás que están en prisión preventiva? ¿Qué se hace con los otros reclusos que están en situaciones o condiciones de salud? ¿Se está tratando un tema de igualdad acá en todos los que están guardando prisión preventiva? Me gustaría que en ese sentido ustedes hablen sobre los mecanismos o sobre la forma en que se debe de tratar a una persona. Vamos a pasar a Francia y luego tú vuelves a contestar. Dicho todo esto, entonces sería, ¿es normal o estuvo correcto que lo lleven a Sedemado, que se trate en las cárceles, allá donde se guarda prisión preventiva? Adelante, caballero. Miren, no conozco la situación que pueda tener el señor Pagán, pero para todos es por igual. Hay un dispensario médico en Najayo, que debe ser la de atención primaria. Sí, un servicio médico. Y de producirse un envío a un centro mayor, se harán los trámites a la Procuraduría y eso se va a autorizar de acuerdo a los parámetros. Eso no tiene que, si está en esa condición y ciertamente se comprueba y se le da paso a que uno puede permanecer en el centro. Entonces, lo que a mí me preocupa es que hay uno de los puntos que se le está criticando al gobierno sobre los casos de corrupción. Y si partimos de la premisa de que el gobierno es civil, representativo y que representa un poder que según la Constitución son independientes uno del otro. Y aquí tenemos tres poderes, ejecutivo que administra, el legislativo que crea leyes y fiscaliza la gestión y el judicial que es un estamento independiente unos de los otros. También el pueblo se canta y se llora cuando le pide al gobierno y le coloca como una condición de que el gobierno produzca la persecución, que el gobierno produzca el castigo. Y yo creo que hay que deslindar una cosa de la otra, separarla como se procura que sea real y efectivamente. La justicia que haga su rol. El Ministerio Público es el único que tiene una cierta vinculación por el modo de elección aquí, que es diferente al de Costa Rica del amigo que, ¿cómo se llama? Jorge Chavarría. Jorge Chavarría, que es el pueblo que lo elige. Ya allí quizás se tendría... No, no, no. En Costa Rica lo elige el sistema judicial. El sistema judicial, perdón. Porque, por ejemplo... En Estados Unidos sí. Sí, en Estados Unidos sí. En Costa Rica, por ejemplo... Pero es el sistema judicial. Los jueces, la policía judicial, policía de investigación... Que era donde pertenecía Chavarría. Sí. Y el Ministerio Público están bajo la misma sombrilla institucional. Que no tiene nada que ver con el jefe del Estado, que nada tiene que ver con el jefe del Estado, como aquí que se nombra. Por eso tú oías a veces ya criticar, como me dijo uno, por eso se critica todo. Para saludar. Mira, en eso, en eso, tiene razón la sociedad en creer que Luis tiene el mando de la persecución. Bueno, lo que pasa es que, tú sabes, ahí hay un tema de cultura. Sí, totalmente. Se ha visto que antes los jueces lo nombraban los senadores, los senadores dependían del partido del presidente. Y así siempre se veía una línea, se veía, se notaba el hilo. Por eso quiero deslindar y aprovechar que estamos hablando del caso Medusa. No, 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 es antipulco. Antipulco, perdón. Antipulco, que son tantos. Es que son varios animales. Entonces, entre ellos un coral. Pero fíjate, cuando eso sucede, a mí me preocupa la exigencia al primer año de la persecución, obviamente, que se siente y se percibe una cierta comodidad para el mandatario saliente y un respeto como si estuvieran simplemente sus subarternos implicados. Gracias, Francis. Yerian, buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días, Amado. Buenos días, Francis. Buenos días, Carolina. Y buenos días a todo el equipo de producción y a la gente que, como siempre, nos ve en vivo a través de Telenor Canal 10. Bien, adelante. Estamos hablando del tema del traslado de un proceso llamado Operación Antipulpo, Pagán, el que era de la OISOE, que fue trasladado de urgencia a CEDIMAT por unas afecciones que pudieran ser peligrosas. Ese es el tema. Bueno, ¿qué dice la ley? Eso era lo que yo planteaba acá, desde el punto de vista técnico. Explícate a Carolina y al público y luego yo remacho lo que se impone, se impone en principio a la salud del individuo, independientemente de lo que diga afuera la valla. La valla es la que siempre opina, por ejemplo, los casos se llevan aquí a los medios de comunicación. Y es la gente la que decide. Por eso tú ves que los jueces, lamentablemente, y repito, lamentablemente en la República Dominicana los jueces prefieren trancar que liberar. Cuando la Constitución, la cosa esa que le llaman Constitución, pero que aquí poca gente le hace caso y por eso tenían razón aquello que decían que no es más que un pedazo de papel, y lamentablemente tener que decirlo, dice que existen una serie de derechos fundamentales que deben ser preservados en toda causa, ¿verdad? Y además te dice que la prisión preventiva, oiga esto, es para los casos excepcionales, es decir, es la última de las opciones y es en los casos extremos, es decir, que es para alguien que representa un alto peligro para la sociedad o para la víctima o que representa un alto peligro de fuga. Y usted dice, y esta gente representa un alto peligro para la sociedad, o en el caso de que se presuma, ¿verdad? Usted dice, se mostraron los suficientes elementos de pruebas que determinen que realmente representan esos que dicen que representan. Y entonces, esta situación de Pagán, y no solamente de Pagán, ahí está también este Aquiles, el señor que tiene más de 75 años. ¿Pagán fue quien sustituyó a Penco en obras públicas? Que se está muriendo. No. ¿Quién era Pagán? Pagán era lo de hoy soy. De la oficina de ingenieros, supervisores de la de la... Olvidémonos de quién sea, de si fue sacerdote o fue cura o fue evangélico. No, lo que fue peligro para la sociedad, por los millones que alpidaron. Bueno, la cuestión es que cuando las cosas se ven así, Francis, no tiene carece de objetividad. Sí, porque fíjate lo que tú acabas de decir, pero por ahí es lo que tú acabas de decir. Me parece hasta incluso extraño que un técnico del derecho como tú te exprese como se expresaría a la valla. Recuerda que él no ha sido condenado y dice la propia ley, que me imagino tú conoces, que es que en materia penal no se presume culpabilidad, es que se presume inocencia. Y por tanto, hasta que no haya una condena que adquiera la calidad de la cosa irrevocablemente juzgada, a una gente no se le puede decir que es ladrón o no es ladrón. Yo no puedo manejarme como se maneja la valla porque yo soy un profesional del derecho y tengo que educar en función del derecho y en función de lo que está escrito y en función de lo que yo aprendí en una universidad y en lo que uno va aprendiendo día a día de acuerdo a la formación de uno. Entonces, no podemos nosotros opinar para caerle bien a un grupito de vengativos que están allá afuera que lo que quieren es sangre sin importar si es justicia o no. Bien, como dice un comunicador amigo tuyo, si no tienes sangre no me sirve. Pero el niño murió, dijo ese comunicador en una ocasión. El niño murió, porque lo importante es si murió. Porque esa es la vaina. Mira, mira, mira Carolina y amigos televidentes. El asunto aquí está en lo siguiente. La persona privada de su libertad, acusada en principio de haber cometido un hecho, goza de todos sus privilegios como ser humano. Lo único que tiene limitado es la libertad. Pero mientras esté preventivo incluso, puede comprar o vender. Tiene todos sus derechos. De hecho, el principal que está dentro de las 12 reglas de la Organización de las Naciones Unidas para el manejo de los sistemas penitenciarios, las 12 reglas principales, base de la ley 223 del Sistema Penitenciario Nacional, Carolina, y base de todo el sistema carcelario de casi todo el mundo, es la dignidad. El primer elemento fundamental para una persona estar detenida de manera legal y correcta es la dignidad. Y dentro de esa dignidad, la preservación de la vida es el elemento fundamental del carcelero, ya sea el que lo está cuidando como el que tiene la opción de su mantenimiento o no en prisión. Me refiero entonces a las autoridades que persiguen y al mismo juez que vela porque esa persecución penal que hace el Ministerio Público sea correcta. Te voy a explicar un caso para que tú y los amigos tengan una idea más o menos de qué es esto. En una ocasión yo me encontré con un caso de un recluso en el modelo de gestión penitenciario que no se quería hacer una transfusión necesaria porque él era de una religión. Testigo. 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 Testigo, ok. Y vinieron donde mí a decirme, mire, está pasando esto, magistrado, y nosotros necesitamos una orientación. Perdón, hablamos con el modelo, el modelo pidió que vinieramos donde usted para que usted tomara una decisión o nos ayudara a tomar una decisión. Digo, no hay ninguna decisión que tomar. La sangre hay que ponérsela aunque el cielo se caiga. ¿Por qué? Porque mientras él esté ahí adentro, la vida, el responsable de su vida era yo como procurador y ellos como supervisores y vigilantes de su estadía en ese lugar. Y se le puso la sangre, el tipo se salvó. Ahora, eso sí, yo me imagino que lo votaron, es la religión mínimo. Pero nosotros no podíamos correr el riesgo bajo ningún concepto. Pero él te proscribió. Él te proscribió. Sí, sí, no, a mí me importa. Pero mi obligación era preservarle la vida. Si se me moría en el Hospital San Vicente de Paula, el responsable iba a ser el procurador que no hizo nada, que no hizo lo que tenía que hacer. Y el modelo de gestión, que no tiene dirección, ni tiene gente que lo... Todas esas cosas nos iban a decir. Eso no pasó de ahí. Pero eso es para que tengas una idea de hasta dónde llega, cuál es el alcance del tema salud, del tema vida con los presidiarios. Siempre que hay una gente... Claro, claro, mucho cuidado también porque, como le digo una cosa y otra, hay que tener la certeza de que el individuo está padeciendo un problema de salud. Y eso se resuelve. Pero lo contrario, tendríamos mucho kirinito aquí. Exactamente, exactamente, perfectamente. Porque hay tipos... No ser una artemaña. Mira, mira... No, que se han hecho artemaña. Oye lo que hacían los presos. Y han salido al restaurante. En mi época de fiscal... Y declarado muertos. En mi época de fiscal, tú sabes lo que hacían muchos, que se bebían, se conseguían un pedazo de hígado de un animal, se lo llevaban, se lo tragaban y luego lo vomitaban. Cuando un guardia veía eso, en ese tiempo no había un BTP, estoy hablando del año 87. Cuando un guardia... No, no muriéndose. ¿Tú sabes para qué era? Para que lo internaran unos días en el hospital y fueran y le llevaran droga para luego entrarla para la cárcel. Muchas veces se hacía con la complicidad del guardia que lo estaba cuidando. Porque olvídate, ahí debía de haber una custodia, pero aprovechaban ese momento para hacer el traque de la... O sea, que como le digo una cosa, le digo la otra. Uno no se puede descuidar ni de un lado ni del otro tampoco. Mira una cosa. Qué fuerte. Hay que atender los casos de salud y no creo, tomándole la palabra a Yalian, que si bien le voy a aceptar la parte de la excepcionalidad del extremo que es la prisión preventiva y lo que representan estos preventivos para el sistema y para la sociedad, deben darle salud. Su edad lo indica. Y los síntomas que se tienen de estos individuos. Vamos primero a darle paso a la llamada. Buenos días. Buen día. Adelante. Sí, buenos días. ¿Cómo están? Hola, Yela. Por eso es que la discriminación no va a terminar en este país. Mira cómo producción tiene Yelian, allá VIP con escritorio aparte y todo. ¿Por qué si este centro son todos iguales? No hay igualdad, no hay igualdad. Enfoque, enfoque, enfoque. No, no, no. No hay igualdad. Mírenlo allá. Yo pongo un poquito más que tiene, más que ustedes. Mírenlo allá. Tiene todo un escritorio. Para que la gente vea el gran privilegio que tengo aquí detrás. Hasta matas tiene. Y hasta una mata aquí atrás. Mata, ¿qué se dice? O hay que decir. Una planta. Una planta. Una planta. Pues miren. Saludos, Yela. Cuando. Mata, son una mata de guayaba, de plátano. Cuando nosotros nos enfrentamos como sociedad a ser testigos de situaciones como estas, ciertamente que a uno se le presenta que posiblemente sea intencional la solicitud de ir a un centro de salud. Pero está más que justificada en el caso del señor Pagán si ha presentado estos síntomas. Y hay que andarle a tiempo porque la tos recurrente puede ser una embolia pulmonar, puede ser el COVID, puede ser un pre-infarto. Todo puede ser. Yo no soy médico, pero creo que tiene características. Pero está la gripe de fondo. Mira que yo lo entiendo. Mi experiencia me dice que la mayoría de los presos de nivel se enferman en la cárcel. Pero esos muchachos que andan por ahí, duran años. Y en Alain estaba enfermo, creo también. No, no, no. Yo no entiendo eso. Yo entiendo que el cuerpo humano es lo mismo, ¿verdad? Que no hay diferencia. Quizá tú tengas alguna dolencia que yo no tenga. O llegue con una afección. Pero los presos de nivel de una vez tan enfermo, muriendo, sí hay que llevarlo a la clínica. Eso yo no lo entiendo. Bueno, vuelvo y repito. Yo le doy el voto de excepción. Y creo que no ha habido nada incorrecto en este proceso. Eso porque hay que entender que humanamente hay que asistirlo. Claro. No importa en sus condiciones. Además, como decía Amado, es una prisión preventiva que lo único que se ha atacado es la libertad. Ya después de ahí, hasta que no exista una sentencia irrevocable para indicarle que le han derribado la presunción de inocencia en todos los ámbitos, allí hay un condenado. Pero mientras este posee todos los derechos, incluyendo que el condenado definitivo cumpliendo en la cárcel no puede dejarse su salud a la suerte o a la simple gestión de un dispensario médico interno, que quizás lo que haya un pasante o una persona que no le dé los... Es para primeros auxilios. Para primeros auxilios. Porque incluso debiera existir un internista. Las clínicas lo pagan los familiares o el presidiario, ¿verdad? No, bueno, se manda... Si es privada, sí. Si es privada, pero mientras tanto el sistema lo lleva al sistema público. Ok. Que debe de darle la situación. Pero hay una situación, a veces en el sistema público, como tú dices, no hay... No hay... No hay el equipo, no hay el especialista. ¿Cuál era el lío del otro día? El otro día era una... En la noticia salió que el lío del otro día, del otro señor que tiene una afección muy delicada... Aquí lo es Christopher. Es asistencia de una especialidad que para él no es lo mismo que lo que están pasando con pagán. Se le está a punto de morir en la cárcel. Bueno. Aquí lo es Christopher. Miren, decía mi abuela que el que no sabe es como el que no ve. Y a la gente hay que arrojarle luz para que sepa. O sea, eso solamente usted lo siente cuando usted se enfrenta a eso. Los que hablan del Ministerio Público Independiente... Yo le voy a dar un solo dato que está sucediendo aquí en San Francisco de Macorís. Apriéntese los pantalones. Aquí hay un atleta, aquí en San Francisco de Macorís, que un hijo estuvo involucrado en una situación de un tiroteo en el sector San Martín. Y la policía lo ubica a él como es un hombre serio o presumiblemente serio y le dice, mira, entrega a esa gente. Dile que se entreguen. Efectivamente, él sirve de intermediario y entrega a la gente. Y le dicen, mira, dile, le dice la policía, el DICRIN, mira, dile a esos muchachos que entreguen esas armas de fuego. Y efectivamente, él dice, habla con los muchachos, le dice, oye, vamos a entregar esas armas de fuego. Y ellos le dicen a él, al atleta, donde están las armas de fuego, y ahí la busca. Y se la entrega al DICRIN, ¿adivina qué? Está preso él. Está preso él, sometido por el Ministerio Público Independiente. Y oye lo que dice, fue apresado en fragante delito en el DICRIN con dos armas de fuego. O sea, a yo mismo en el cuartel, él fue con dos armas de fuego, y ahí lo agarraron preso. ¿Sabe que ustedes vean lo que es un Ministerio Público Independiente? ¿Sabe que ustedes vean cómo se maneja la justicia en la República Dominicana? Pero se la pusimos buena, Carolina. ¿Sabe por qué pasa eso? Se pusimos el Ministerio Público que investigara quién. ¿Sabe por qué pasa eso? Qué chulería. Oye, ¿cuál es el problema de eso? ¿Están entendiendo cómo es la vaina? Todavía ni el Ministerio Público, y eso se lo dije en una conferencia que di ahí en El Dorado, estaba el jefe de la policía y el ministro de Interior. Y le dije, lo que pasa es que la policía ni el Ministerio Público han entendido la dirección funcional de la investigación. ¿Qué es eso? ¿Cómo funciona eso? Porque la idea del Código Procesal es crear un Ministerio Público. Atiende, Francis, por Dios. Sí, pero ven acá. No, no, acúsame. Si tú vas a hablar de otra cosa, tú te paras y te vas para allá, pero no me... No, no. Oye, no te escucha tranquilamente aquí. No te me enfado. No, yo no me enfado contigo. Yo no me enfado contigo, porque yo sé que el problema tuyo es que tú eres un niño traviesa. Parece que a doña Lourdes le faltó chancleta o vara contigo. Pero bueno, no me quiero meter eso. No voy a hacer cosas que ya... Te va a llamar. Ya veo. Pues miren, miren, vamos para darle paso al doctor Luis Rosario Socias, que está aquí. Miren, el asunto es ese. La idea del equipo que se forma entre el policía que investiga y el Ministerio Público es... Pues el Ministerio Público no es investigador, el policía sí. Es que la policía busque la prueba y el Ministerio Público la presente en el tribunal como litigante. Pero él tiene que estar pendiente de la investigación que hace el policía. Él no puede dejar que el policía investigue por ahí y luego le diga, miren, magistrado, aquí está todo. No, ¿por qué? Porque pasan ese tipo de cosas que está contando. Yo no dudo eso. Eso puede ser así. Yo le voy a traer la prueba, la gente sabe cómo soy yo. Porque ha sido así en otras ocasiones, pero el Ministerio Público... Pues mira, que la gente vea. Yerlian, inscríbeme. No, a él lo llevaron, pero el juez se dio cuenta. Y le dio libertad pura y simple. Pero fue porque el juez se dio cuenta. Ah, ya le dieron libertad. No sería lo que se armó ahí, pero si se vuelve mediático el caso y se mete en un medio de comunicación, ¿qué le queda al juez? Mételo preso por miedo a que le digan cuyo cuarto. Pero ¿quién pierde? Tú sabes la credibilidad que tiene ese Ministerio Público frente a ese juez, que va a seguir conociendo casos de ese Ministerio Público, es credibilidad cero. Porque dice, este fiscal da para meterme a mí en un gancho. ¿Tú me entiendes? Eso es lo que no piensa el Ministerio Público, porque se necesita pensamiento y criterio para hacer ese trabajo. Eso no es cualquiera que puede ser fiscal de ese trabajo. Pero en caso como esto, yo le pregunto a Yerlian, la Procuradora Fiscal de San Francisco. Yo voy a traer la prueba, porque tengo incluso ayer, yo estaba en el Palacio. Todos son de carrera. A excepción de algunos que todavía han sido nombrados por contrato. Pero la gran mayoría ha salido, los contratados han salido. Pero esos son de carrera. Claro, van a la escuela a todos estos. El problema es que la gente tiene que saber, tiene que saber que por eso es que cuando a una gente se le acusa de algo, hay que esperar el juicio. ¿Sabe por qué? Porque no todo lo que se dice, no todo lo que dice un fiscal, no todo lo que dice un fiscal, por bueno que sea, por muy Wilson Camacho que sea. Ustedes saben que yo cogí un caso. ¿Cómo se llama la de aquí? Es Marley. Es Marley Martínez. Rodríguez. Rodríguez, Rodríguez. Por muy quien sea, no tiene la verdad absoluta. Y por eso es que hay que escuchar a la gente en un juicio oral y contradictorio. Yerlian, hay momentos, yo lo hago de chanza para provocarte. Lo agarraron, escúchame un frase. Enfragante delito con dos armas de fuego en el departamento del DICRIN, o sea, dentro del cuartel. Él fue, él fue. ¿A quién se le ocurre una vaina así? Entonces. Un abuso. Y mira, todavía más abuso cuando hoy hay un plan que ha diseñado la misma Interior y Policía para reducir las armas ilegales en las calles. Que ha disminuido de que en un porcentaje altísimo en Cristo. Ha abierto la posibilidad que hasta un delincuente, delincuente reconocido, porque el que es recurrente en sus actos y en la misma temática, era como decía la señora, mira, no, mi hijo lo que es ladrón es no vende droga. Exacto. Hasta en eso. Es roba, es roba, pero no vende droga. Pero nos robamos todos. Es roba, pero nos robamos todos. Ah, no, ese fue de mayor. Entonces, pero cuando tú tienes una situación como la que ayer ya han dicho, que yo mismo fui abogado gratuitamente de la joven que las redes sociales se hicieron. Yo fui abogado de la joven que las redes sociales de aquí la colocaron como si fuera la jefa de una banda de robas celulares. Las redes sociales, y eso funciona. Muy bien.